de una nación grande. Bien, ahora la batalla principal que se está librando es la económica, no cabe la menor duda. Los mercados, ¿no? Los mercados, ¿están atendiendo este proceso? ¿Están entendiendo, atendiendo seguro, entendiendo este proceso? Mirá, yo creo que en principio los mercados le dieron un voto de confianza a mi ley. No es un voto de confianza eterno, lo hemos visto con todos los presidentes, de hecho a Macri le habían dado un gran voto de confianza. Hoy los mercados afuera cayeron, los activos argentinos cayeron, no tanto por cuestiones locales de Argentina, sino más bien del mundo. Ahora bien, los mercados están esperando que mi ley al final del día toda esta simbología la ponga en práctica con algo de política. Están esperando señales políticas para que esta buena onda sea sostenible, se continúe. En el cortísimo plazo los mercados sí le dieron un voto de confianza a mi ley. ¿Cuál es la proyección de inflación, Flor? Mirá, la proyección de inflación ahora para marzo está en torno, entre, diría, 11,5% y 13% son todas las proyecciones de inflación que tienen las distintas consultoras privadas. Evidentemente estamos hablando de una desaceleración también con respecto a febrero en la mayoría de los casos. Y el dato interesante es que a medida que se van midiendo las semanas, se ve una desaceleración mayor versus la misma semana del mes anterior. Y sobre todo en alimentos, acá este fue el caso, la semana del 18 del 3, que era la última edición que habían publicado muchas consultoras, fue el valor más bajo desde junio de 2023. La inflación núcleo, la que no contiene todos los precios estacionales, bajó, fue el nivel más bajo en esta última semana versus septiembre del 2023. O sea, realmente mi ley está mostrando esto. Y lo que más están comprando a la mi ley, por más que es cierto que dicen, bueno, el tipo de ajuste por ahí no es sostenible, esa tozudez que tiene decir yo voy a cumplir a rajatabla con esto que hoy me comprometí. Héctor Timerman, está, Javier, Héctor, perdón, el fallido, ¿no? El fallido, sé que no te va a molestar el recuerdo, querido Javier. En absoluto. ¿Cómo te va? Javier, te he estado siguiendo, es consultor, consultor financiero, un experto en mercados y con mucho diálogo político, no con esta gestión que lo tiene, sino con las anteriores también. Y te he estado viendo, tratando de explicar por qué importa para la economía real que los mercados reaccionen positivamente. Bueno, antes que nada, buenas noches. Estoy de acuerdo con lo que decía Flor. Antes, los mercados realmente le están dando un voto de confianza, pero yo creo que mucho tiene que ver, a diferencia de lo que pasó con Macri, que era un cambio de figura, yo creo, para una persona del kirchnerismo, a una persona como Macri, que era una persona que tenía más credibilidad entre los inversores. Yo creo que acá la diferencia es que el país cambió de imagen a través de lo que postula Milley, tal vez, pero lo que cambió es la imagen que hay en el extranjero de la sociedad argentina. Y eso es, para mí, lo que está impulsando y lo que muchos expertos no vieron de lo que era el fenómeno que ocurrió hace 100 días. Y lo que me refiero es que siempre se pensó que la Argentina era un país que podía cambiar de presidente, tener un presidente un poco más amigable a los mercados, a la economía de libre mercado, etcétera, pero que la sociedad en su conjunto no iba a acompañar. Y ahora hay una creencia de que hay una apuesta hacia una economía más razonable que abarca todos los sectores de la sociedad. Eso es lo que yo creo y lo que siento cuando hablo con inversores, cuando uno se mueve por el mundo y dialoga y escucha y siente que dentro de lo que es el establishment económico, político en el mundo, dicen, bueno, los argentinos en una de esas se acomodan a lo que es normal en el resto del mundo. Y va, me parece, más allá de la figura del presidente. Pero lo que yo decía, creo que te referís a eso, Pablo, es que los mercados muchas veces hay esta sensación de que, bueno, pero yo estoy peor, a mí qué me importa que los mercados suban si yo bonos no tengo, acciones no tengo, etcétera. Y la realidad es que los mercados acompañen significa que las condiciones de inversión en la Argentina o en cualquier país mejoran. Y si mejoran las condiciones de inversión va a haber más inversión y, por ende, los argentinos y todos los individuos vamos a estar mejor. Un ejemplo es el gasoducto. Pablo, el gasoducto no se hizo durante mucho tiempo porque nadie estaba dispuesto a financiarlo. ¿Y por qué? Porque la Argentina no tenía crédito. Entonces tuvo que venir el Estado, endeudarse y financiarlo. Ahora, si la Argentina se pudiera endeudar al 2%, hago una exageración para que se entienda, habría muchos gasoductos y muchas otras obras más que beneficiarían a los argentinos. Flor, la gran pregunta acá, fuentes muy directas del gobierno me hablan del plan que se llamaría la dolarización endógena. Paralizar definitivamente la emisión monetaria de pesos, pero definitivamente, ni siquiera como en la convertibilidad, donde si sumaba reservas podía tener un margen para emitir pesos. No, definitivamente. Y una monetización del sistema con los dólares del colchón o con otras monedas. ¿Estamos frente a un modelo monetario inédito? ¿Qué ves a futuro? ¿Qué ven los mercados a futuro? No, yo creo que los mercados no están hoy en día contemplando la posibilidad de ese tipo de cambio. Y me parece razonable que no lo hagan, porque yo creo que nosotros tenemos que volver a la normalidad. Y creo que, mira, un hecho relevante me parece la no salida del cepo. Y yo aplaudo eso. Yo creo que el equipo económico evalúa con seriedad no hacerse los cancheros y sacar el cepo como hizo en su momento Macri. Porque lo importante no es que pasa el día uno cuando sacase el cepo, lo importante es que pasa en seis meses cuando sacas el cepo. Y si no estás en condiciones de bancar una economía con una moneda que flote libremente. Entonces yo creo que antes de hablar de esos temas, me parece más saludable seguir insistiendo con este cambio de percepción de la economía, manteniendo los ajustes que se están haciendo. Lamentablemente son dolorosos porque la historia económica argentina es dolorosa. Entonces no se le puede pedir a un inversor hoy en día que apueste a un país que ha roto muchos de los contratos a lo largo de la historia y que eso no le cueste al país. Pero lo que yo creo que eventualmente me parece, más allá de este ordenamiento, eventualmente la Argentina va a necesitar ir a la segunda etapa, en realidad es la tercera, porque la primera para mí es este cambio de cultura, la segunda es este ordenamiento que están haciendo de las variables financieras, y la tercera para mí debería ser ya las leyes que se necesitan para que la economía argentina atraiga inversores, y no va a ser muy difícil. Querido Javier, te agradezco muchísimo. Un abrazo muy grande. Bueno, un abrazo. Javier Timerman con nosotros. Ya venimos con Nacho, los ocupas. A partir de mañana, Nacho... Los ocupas. Van a tomar los edificios públicos, los empleados estatales...